1, 2, 3... ...y ahora no... ...apostad... ...que pecos... Antiguamente la radio análoga necesitaba unas clavijas... ...y era un problema muy... ...era muy engorroso pues... ...hoy en día tenemos la tecnología que eso es inmediata... ...es perito... ...en la entrada de la emisora radioactiva... ...esta es radioactiva... ...HJE27... ...90.3 FM radioactiva... ...en este estudio es donde se hace toda la producción... ...que sale al aire... ...de este momento pues... ...es donde se reciben las llamadas de los oyentes... ...se hace la producción de los break comerciales... ...está la música que programa pues el director de la emisora Santiago... ...ahora una consola de estas tiene muchos, 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 muchas ventajas... ...que es primero que todo la calidad de audio... ...tiene la facilidad de que puede interconectarse este estudio con cualquier otro estudio al aire... ...y acudir a los otros organismos de control... ...la básica... ...la básica están en la luciérrana en este momento... ...que yo puedo hacer un enlace con la luciérrana y sacar a la luciérrana al aire por radioactiva... ...yo aquí tengo todos los estudios de Caracol en esta sola consola... ...y eso es como el canal... ...que me gusta ir a trabajar... ...le gusta que escucha radio... ...vivo respiro... ...esto es lo que me lo da todo... ...y soy feliz... ...o sea yo nunca me levanto en la mañana y digo... ...que pereza ir a trabajar el día que eso me pase... ...más bien renuncio... ...pero la radio es todo para mí... ...todo... ...siempre oigo radio desde peladito, muy peladito... ...siempre andaba escuchando radio... ...cuando me acuesto tengo que estar oyendo radio... ...cuando estoy en el bus estoy oyendo radio... ...en cualquier momento del día ando oyendo radio... ...y aquí todo el día también es... ...lo que quise hacer desde muy peladito... ...y he tenido la oportunidad de hacerlo... ...a la cadena básica... ...la básica de Medellín... ...arriba rating... ...que energía... ...que entusiasmo... ...pues como ustedes pueden ver... ...ya esta es una cabina mucho más grande... ...pero la consola tiene la misma cantidad de servicios... ...este es un estudio alterno de grabación... ...en el que nosotros... ...como lo dice el ingeniero... ...puedo hacer muchas cosas... ...cierto... ...como todo Caracol estamos en una red... ...a través de la cual compartimos todos los audios... ...cierto... ...yo puedo grabar algo acá... ...montarlo en la red... ...y disponen de eso en cualquiera de las emisoras que hay... ...en la misma serie... ...más que cualquier otra cosa... ...la radio es una magia... ...y nosotros lo vivimos como magia... ...y por eso nos encanta hacerlo... ...como lo decía el ingeniero... ...nosotros también tenemos la posibilidad... ...desde este estudio... ...de recibir señales... ...de las transmisiones que se hacen remotamente... ...cierto... ...y enrutarlas hacia otras emisoras... ...cierto... ...recibimos y entregamos... ...recibimos y entregamos... ...hacemos puentes... ...la radio es el medio de comunicación... ...yo creo que el más bonito que hay hombre... ...que acompaña a donde quiera... ...que estén en casa... ...los que están en digamos... ...en una penitenciaría... ...los que están de pronto de viaje en un carro... ...siempre llevan la radio... ...entonces es muy bueno acompañar a las personas... ...en cualquier momento... ...y en cualquier lugar... ...como es Caracol Radio... ...más compañía... ...eh... ...hombre no... ...la radio es... ...ah... ...una... ...una berraquera... ...pues de... ...a mí... ...para mí la radio... ...eh... ...la disfruto demasiado... ...porque pues le permite a uno... ...eh... ...jugar con las voces... ...por ejemplo en el caso mío... ...pues de las imitaciones... ...y que el oyente se imagine... ...el personaje que uno está imitando... ...ja ja ja... ...bueno yo soy Carlos Vives... ...y quiero enviarles un saludo muy especial... ...como le parece... ...ja ja ja ja... ...estamos en un cuarto que se llama el CPD... ...es donde está toda la tecnología... ...de Caracol en Medellín... ...están todas las matrices... ...donde llegan los audios... ...donde llegan las líneas telefónicas... ...está la transmisión del satélite... ...está la recepción del satélite... ...está todo lo de las direcciones IP... ...están los servidores... ...donde están todas las memorias... ...de las emisoras del Dalet... ...todo está centralizado en este cuartico... ...y la matriz que es la parte digital... ...es la que intercomunica pues al estudio... ...a la parte de audio... ...y la parte pues la parte de voz... ...aquí es donde también está todo... ...y esto se maneja... ...por una pantalla... ...y un computador desde cada estudio... ...entonces en cada estudio ustedes se dan cuenta que... ...pueden contestar... ...pueden hacer una llamada... ...pueden hacer cosas... ...se maneja directamente desde allá... ...pero el codificador está aquí. La facilidad que tiene la radio para el oyente... ...es lo que a nosotros nos permite estar con ellos... ...siempre... ...las 24 horas del día... ...hay alguien escuchando lo que nosotros hacemos.